El nuevo Colegio 10, inaugurado en el Corregimiento de Aguada de Pablo, jurisdicción de Sabana Larga, tiene una capacidad para albergar a 1.320 estudiantes, para lo cual se invirtieron 8.665 millones de pesos, 5.489 fueron aportados por el Ministerio y 3.176 por la Gobernación. Vamos a tener unos jóvenes con una buena infraestructura educativa que los debe motivar para ser unos grandes ciudadanos hacia el futuro. Y estamos muy cerca, aquí hemos comprado también el lote contiguo que nos permite que este colegio tenga acceso directo a la Laguna del Guajaco, por lo tanto este colegio se podrá distinguir hacia el futuro por deportes de remo, de vela y deportes acuáticos. Mientras tanto, los niños del sector del Carmen en Santo Tomás recibieron un centro de desarrollo infantil con capacidad para 200 menores, en edades que oscilan entre 0 y 5 años. La inversión en construcción y dotación fue de 3.909 millones de pesos. Lo más importante es que el niño se recibe casi que a los 6 meses de nacido y se lo entregamos a las madres, lo recibimos a las 8 de la mañana y se lo entregamos a las 4 de la tarde. La construcción de los CDI ha mejorado las condiciones de 6.300 menores en el departamento.